¡Momento señoras y señores de reflexionar esta mañana en Fiesta Mexicana, la estación que siempre te acompaña y todo el día, bienvenidos. Y te saludamos a través de las redes sociales también ya. Bienvenidos ahí en la página del Face que en este instante estamos ingresando, bueno ya hace diez segundos que estamos ahí dentro, página del Face, Fiesta Mexicana XH Bio. Y bueno pues este a los primeros que están por ahí. ¡Hello! Dice. En lo que se van agregando les damos la bienvenida y le recordamos que solamente hoy y mañana tienen para recoger sus boletos de la gran posada de Fiesta Mexicana. La posada es el jueves hoy y mañana de diez a tres únicamente para recoger sus boletos. Así es que no pierdas la oportunidad de acompañarnos, no pierdas los días de que luego ya andes diciendo ¡Ay no alcancé! ¿Cómo que no alcancé? Si tenemos mucho tiempo ya diciéndote que ya puedes pasar por ellos, así es que ojalá que hoy te animes. O mandes a alguien nada más con la copia de tu INE, ¿Verdad? Ya me viene la posada, dice La Güeri, saludos a Karim, Ángel Medina, saludos a Lauris y Chuy, acá en la fábrica de calcetines que andan chambeando ya durísimo, acostado con este frío, dice. Nadie se quiere levantar. Eh Luis Ibarra, hola, buenos días, que haya dos saludos a la familia Chaires, en especial a mi tío El Tanga, saludos al Tangas. Saludos a Marcela Valencia también. Eh saludos. A la familia Chaires, ahí desde Detroit, un saludo. Ándale. ¿Qué rollo? Saludos desde acá, desde Miami Otero. A la gente de Miami Otero que están escuchando. Y Lisa dice que cuando vamos a regalar otro arbolito, pues mañana, ya llevamos tres palabras el día de hoy para que al final del día armes la frase y mañana puedas ganar. Si acabas de prender la radio, hoy ya lo regalamos, hace ratito. Sí. A las diez, un poquito antes de las diez, cinco minutos antes de las diez, regalamos a. Así es. Alguien que en un rato se lo van a llevar. Oye, saludos desde Rino Refacciones, ahí está, les mandamos un saludote, saludos a Óscar, Óscar Hernández, saludos, gracias por hacerme mi día, dice Raquel Rostro. Si tienen refacciones de una rodilla, estaría bien. No seas payaso. Pásenme una cotización. Oye, a Vicky García que dice, ya pedí el día treinta de vacaciones. Qué bien. Hubieras pedido el treinta y el primero, mija. Sí, bueno, pues el primero porque. Pues la 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 desvelación que. Es más, yo hubiera pedido más bien el primero y el treinta, me hago güey, como que me salgo temprano porque me dio. No seas payaso. Dolor de panza, güey. Saludos a mi amigo el flaco que está en el hospital y desde ahí está viendo la transmisión, le mandamos un abrazo, mi flaco. Eso le ganas, flaco. Tienes que recuperarte, güey, porque hay mucha chamba y ahí tienes que estar al cien, así es que ánimo ya, ya, cuidarse muchísimo. Un abrazo. Saludos a las chicas que ganaron en Blue Collage, el el fin de semana, el sábado fue. Se llevó a cabo la. Fue el. La final. Pues como la eliminatoria, dice Nancy Ortega, no sé quién esté apoyando, pero quedaron cinco finalistas y estas las vamos a ver en la pasarela el día el jueves. Es cierto. En la gran posada. Esas sí son las finalistas. Sí. La gran final es en la mera posada. La posada. Y ahí vamos a sacar a la ganadora. Así es. Pues este todas tienen regalos importantes. Pero la ganadora. Qué bonitas. Y aparte la ropa pues les quedaba muy bien. Bueno, vámonos con la música, digo, con la reflexión ya. ¿Cómo música? Súbele poquito la música de la reflexión porque hoy vamos a ponernos a reflexionar con esta historia que luego luego suena así como algo que ya decimos siempre como ese como el speech ya de de todos y creemos que no es cierto. Pero a esa música no decía, productor. Perdóname. Ahí les va. Ahí les va. Si tú crees que en esta vida todo es dinero, ¿conoces a alguien así? Que cree que con dinero puede hacer todo, que cree que teniendo dinero se va a librar de todo, que cree que teniendo dinero va a ser feliz del todo. Señoras, señores, están en un completo error y ojalá que puedan escuchar la reflexión del día de hoy. Para ti, ¿qué dices? Que el que tiene dinero es toda su vida y que ya por consecuencia, por tenerlo, va a ser feliz, va a librarse de grandes batallas, va a... Escucha esto. ¿Usted cree que todo en la vida es dinero? Entonces, lo invito a que ahorita me diga, ¿dónde venden la confianza? Porque si tienes dinero y crees que con él puedes hacer todo, entonces, ¿dónde venden la confianza? Para, por ejemplo, tener a la persona que trabaja contigo y soltarle las llaves de la caja donde está el dinero. O, ¿dónde venden la confianza para a ese amigo soltarle a tu mujer y sepa que no le va a hacer nada? O, ¿dónde venden la confianza para meter a alguien en tu casa y que sepa que no se va a robar nada? ¿Dónde venden la confianza? Para ir a comprar, porque seguramente la necesitamos. Para ti que crees que todo en la vida es dinero, dime, ¿dónde venden la lealtad? Para saber que con quien estás te tiene que amar y respetar siempre. Para saber que el amigo es el que le ofreciste esa ayuda y ese, y que están, que es tu brazo derecho, que por más que llegue otro güey y le ofrezca más que lo que tú le estás dando, él va a ser leal porque tú lo apoyaste siempre desde abajo y ahí va a estar contigo. ¿Dónde venden la lealtad para tener a esa persona a la cual ayudaste y que luego no ande hablando de ti? ¿En dónde la venden? ¿En dónde venden o qué precio tiene tener a un amigo? Para sacar la paca de billetes y tener ese amigo que te apoye cuando estés mal. Para sacar esa paca de billetes y decirle a mi amigo, ¿sabes qué? Acompáñame a una fiesta porque ando solo. ¿Dónde venden a los amigos para sacar esa paca de billetes y decirle, amigo, dame tu sangre porque necesito o dame un riñón porque necesito. ¿Dónde venden a los amigos así? ¿Cuánto dinero tenemos que pagar o cuánto tienes que tener ahí en tu cuenta? Para ti que crees que todo en la vida es con dinero. ¿Qué precio tiene una buena pareja que te ama sinceramente? Una pareja que no te engañe, que no te traicione, que te ame por sobre todas las cosas y que te elija también a ti a pesar de que haya miles desfilando por el mundo. ¿Dónde se compran? A los familiares y a los amigos que ya se murieron porque estaría dispuesta a sacar ahorita todo el dinero del mundo para ver yo a mi padre, seguramente tú para ver a tu madre y ustedes seguramente para ver ese ser querido que se les adelantó. ¿Y para ti qué crees que todo es con dinero? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Con cuánto se arregla una familia destrozada? ¿Por golpes, por maltratos, por inseguridades? ¿O en qué comercial, en qué centro comercial te quitan todas las penas que vas cargando? ¿Te das cuenta? El dinero puede comprar muchas cosas, pero ni la felicidad, ni la salud, ni las pérdidas. Por eso, el día de hoy no hay nada más valioso que todos esos momentos que pasas con esas personas que amas. No hay nada más valioso que la lealtad, que la sinceridad, y que el amor, y que los momentos que cada persona que te rodea te da. Aprende a valorarlos, porque esos no se compran ni con todo el dinero del mundo. qué mejor reflexión para empezar la semana, y que creas que el pobre es feliz, digo, el rico es feliz porque tiene dinero, qué gran mentira. Hay que ser felices, aunque no traigamos un peso en la bolsa, pero sí una sonrisa, que cambie corazones, que cambie días de los demás, y que nos dé el aliento y la esperanza para que el día de mañana sea mucho mejor. Ánimo y feliz inicio de semana. Aplausos. 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 Aplausos.